¿Qué tal? Bienvenidos al primer vídeo tutorial del módulo 3 de nuestro curso Strat. Vamos a comenzar con importar los proyectos para este módulo, tal como vimos en el módulo 2, vamos a crear un working set, entonces con new, otro, java y java working set, siguiente, y le vamos a llamar cursos Strat 2 módulo 3, todo separado con guión bajo. Vamos a finalizar con clic derecho sobre este nuevo working set, vamos a importar y nos vamos a maven, existente proyecto de maven, siguiente, y lo vamos a buscar al directorio Strat 2. Entonces lo descargan, lo descomprimen y luego se importa. Hay que fijarse de agregar acá, agregar proyecto al working set y seleccionar el 3, el 3, finalizar. Bien, y ya tenemos todos los proyectos del módulo 3 importado. Acá vamos a ver diferentes temas y ejemplos, pero todo relacionado a la vista. Vamos a comenzar primero con el layout, implementar un layout usando etiles. Un layout es como una página principal, una página, un master page, como se le llama en .NET, pero en el fondo es para reutilizar secciones que son en común a todas nuestras páginas. Por ejemplo, un header o encabezado, un footer, un menú, ¿no es cierto? Todas esas secciones que están presentes en todas las páginas se pueden implementar con un layout. Bien, también vamos a ver todo lo que es multilinguaje para trabajar con traducciones de texto para diferentes idiomas. Acá, por ejemplo, después lo vamos a ver en detalle, pero podemos tener una página en inglés y una página en español. La página es una sola, simplemente cambia el lenguaje, el texto. También vamos a trabajar con PDF para poder exportar nuestras vistas. Entonces, en vez de mostrar el resultado en HTML, podemos mostrar el resultado en PDF o incluso en Excel. También podemos exportar, por ejemplo, un reporte o una lista en formato Excel o PDF. Y también en JSON, igual, en vez de tener una salida de texto o HTML, podemos tener una salida con JSON. Y básicamente para trabajar con AJAX, por ejemplo. Y vamos a ver también cómo implementar AJAX usando jQuery con Strat2. Ya sea con vistas HTML y también con vistas o datos en JSON. Este primer video tutorial lo vamos a dedicar a analizar el ejemplo con layout usando TILES, TILES3. Bien, entonces, lo primero para revisar el primer ejemplo del layout con TILES, es ejecutar el ejemplo. Entonces vamos a hacer un MAVEN CLEAN, luego con clic derecho, en RUN AS, un MAVEN INSTALL. Una vez que finalice el MAVEN INSTALL, vamos a actualizar la dependencia. Con clic derecho, MAVEN, UPDATE PROJECT. UPDATE PROJECT y seleccionamos el proyecto que vamos a ejecutar o publicar en el servidor. Entonces ahora, RUN AS, RUN ON SERVER, lo ejecutamos, SIGUIENTE y FINALIZAR. Bien, y acá tenemos el ejemplo. Si se fijan, para todas las páginas, por ejemplo, tanto para usuario, para el detalle, para la página de inicio, todas tienen un menú, un menú en el header y también un pie de página, un footer. Acá está el footer y también tenemos el menú en el header, en el header del layout. Entonces todo el contenido principal que está en el medio es la acción, es la vista, es la acción que carga una vista. Para todas ellas podemos reutilizar secciones como el header, el footer y también podríamos tener un menú lateral o bien algún tipo de banner que queramos incluir en todas las páginas de nuestro proyecto. Bien, vamos a ver el código. Entonces lo primero es agregar en el POM XML, lo más importante es tener la librería de TILES. TILES, entonces hay que agregar la dependencia, que es un plugin, un plugin de STRAT2, TILES plugin, que se debe incluir, incluir como dependencia. Luego, en STRAT.yml, dentro de package, tenemos que incluir el tipo de resultado. El tipo de resultado o result types para TILES. Acá tenemos a través del elemento result type, el nombre TILES y hace referencia a la clase, a la clase que es un result, es un tipo de resultado de STRAT. Entonces acá, se tiene que incluir la clase TILES result, que es propio del framework, que viene a través de este plugin, que se incluye en el POM XML. Esto es importante, ya que después, en el controlador, por ejemplo acá, tenemos que tener el parent package, el parent package, como default. Justamente, ya que nuestro result type, está dentro de ese package, del package default. Entonces, para poder utilizar este tipo de vista o resultado, tenemos que indicar acá, que el parent package es default. Luego, podemos, en las acciones, en el atributo result, a través de la anotación result, podemos utilizar el tipo TILES. Si se fijan, TILES, el type, tiene que ser el mismo que el nombre que le dimos en el result type. Suces, que es el nombre del resultado, y, importante, el location. Acá va el nombre de la vista de TILES, del layout. Bien, pero, ¿dónde se definen estas definiciones de vista para TILES? Acá tenemos listar y detalle. Entonces, dentro de SRC, webapp, webinv, acá tenemos el archivo tiles.qml, que es bastante importante, porque acá se definen todos los resultados, las vistas para TILES. Por ejemplo, acá tenemos home, listar y detalle. TILES, todas heredan de la definición principal. Cada una de las vistas que va a utilizar el layout, debe heredar definición principal. Y esta definición principal es justamente el layout, es la definición de nuestro template layout. Y acá lo tenemos, template, es la plantilla que está dentro de webinv, dentro de TILES. Y se llama layout.jsp. Y esta plantilla va a incluir el header y el footer. Que son las secciones que se van a reutilizar en cada una de nuestras vistas. Pero lo que va a cambiar, y va a ser dinámico, va a ser el título de la página HTML y el body, o el contenido principal. Que corresponde justamente al contenido de cada acción. Y también podríamos tener JavaScript, porque cada vista podría tener código JavaScript independiente. Por ejemplo, para trabajar con AJAX. Bien, veamos el layout.jsp. Entonces, está dentro de webinv, dentro de tiles, o tiles, acá. Y acá tenemos nuestro layout. Entonces, si se fijan, acá, a través de la etiqueta de vista, tiles, que se debe incluir acá, en la directiva taglib. Aquí, acá se tiene que incluir taglib para tiles y también para strats. Entonces, con insert attribute, lo que hacemos es insertar el título de la página. Y también, nos permite insertar el header. El header. Y el footer. Entonces, acá, el contenido que va a insertar. Si revisamos la definición. Va a insertar el contenido del header, de la plantilla header. Y en el footer, de la plantilla footer. Acá tenemos el header, que básicamente es un menú. Es el header de la página, que incluye el menú, que se muestra en cada vista que está utilizando el layout. Y el footer es el pie de página, que incluye el logo de strats. También, con insert attribute, vamos a incluir el body. Pero el body es diferente en cada vista. Por ejemplo, en home, va a cargar la vista index.jcp dentro de pews.webinf. El body en listar es usuarios listar, que está dentro de pews, de vistas. Y lo mismo con detalle. Es la vista detalle.jcp dentro de usuarios, pews. Entonces, es importante que este nombre, que el nombre de la definición, que representa una vista de tiles. Tiene que ser la misma que se va a incluir en la acción. En la acción para cargar esta vista, este resultado, utilizando tiles. Y no menos importante, es la configuración del web XML. Es bien importante, incluir un listener, un listener que nos permite integrar el strats con tiles. Entonces, se tiene que registrar este listener en el web XML, para que pueda funcionar la integración de este plugin de tiles con strats. Bien, quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan, lo revisamos en el foro. Les habló el profesor del curso, Andrés. Hasta la próxima.